Cuando haces una videotutoria, una videoclase con cualquiera de estos programas y pones una presentación de PowerPoint, a ti se te ve en pequeñito y la presentación en grande. Pero, ¿qué ocurriría si juntásemos todo esto en una sola pantalla? Eso va a ser exactamente lo que aprendamos en este vídeo. Remitiéndome a las palabras del gurú en marketing Rubén Mastón, También, con esto, hagamos que nuestras presentaciones se eleven a nivel Dios. Bueno, pues vamos allá. Aquí vamos a empezar este vídeo en el que haremos que quien esté siguiendo nuestra presentación, nuestra videoclase o nuestra videoconferencia, flipen a colores al comprobar que de fondo, no tenemos el fondo típico, sino una presentación de PowerPoint. Y ya, lo que vamos a hacer en el vídeo siguiente, ya es para que explote la cabeza. Así es que, ya sabes, si no quieres perdértelo, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que en cuanto sea publicado, pues no te lo pierdas. Venga va, vale, ahí va un adelanto. Lo sabes, ¿verdad? ¿Con qué programa hemos hecho eso? Ponlo en los comentarios y para quien acierte habrá alguna sorpresa. Bueno, venga, es inundación, vamos allá. Vamos a ver, Zoom no hace demasiado tiempo, acaba de activar una versión beta para poner como fondo PowerPoint. Y eso, bueno, pues desató todas las posibilidades para quienes utilizamos Teams, para quienes utilizamos Meet u otros programas, ¿no? Así es que, lo que vamos a ver en este vídeo es, para los usuarios de Zoom, para los usuarios de Meet y para los usuarios de Teams, ¿cómo podemos poner un PowerPoint de fondo? Bueno, empezamos con Zoom. Lo primero de todo que tienes que comprobar es si tienes la última versión de Zoom. Así es que, para ello, abres Zoom, le das a Buscar actualizaciones y te dirá que hay una actualización disponible, con lo cual, bueno, pues le damos a Actualizar. Bien, una vez actualizado, se vuelve a abrir el programa y entonces le damos a Iniciar una nueva regla. Como siempre, nos encontraremos con esta pantalla de entrada y la primera clave está en Compartir pantalla. Tenemos las opciones de siempre, pero en Avanzado tenemos una nueva opción que es Diapositivas como un fondo virtual. Pinchamos aquí, nos preguntará qué diapositivas queremos poner como fondo y empezará un proceso en el que abre PowerPoint, empieza a preparar diapositivas como indica en pantalla El proceso, como es obvio, tardará un poquito, pero ya os fijáis que tenemos las diapositivas cargadas como fondo. Si ahora damos, por supuesto, seleccionamos la cámara con la que queramos emitir, le damos a Iniciar vídeo y aquí me tenéis a mí muy pequeñito. Esto, por supuesto, se puede cambiar de tamaño, pero fijaros, a pesar de que mi fondo no es el ideal porque lo óptimo sería que fuese absolutamente plano, el recorte es bastante bueno. Podéis poneros en aquella zona de la diapositiva que prefiráis y si os veis que estáis demasiado centrados o demasiado cerca, pues no os queda más remedio que mover esto o si no os da más margen, pues moveros directamente hacia la zona de la diapositiva que queráis y hacemos una prueba. Fijaros que ahora mismo estaríamos hablando perfectamente y viendo como fondo nuestra diapositiva de PowerPoint. Así de sencillo. E insisto, si el fondo fuese más plano que el que yo tengo, sería un resultado todavía mejor de recorte de mi silueta. Lo primero que haremos será, por lo tanto, pasar este PowerPoint a imágenes. Abrimos el PowerPoint y para ello es tan sencillo como darle a archivo, exportar y las exportamos como JPG. Podemos guardar todas las diapositivas o tan solamente la que estemos viendo en ese momento. Le damos a exportar y nos dice que se guardó cada diapositiva como un archivo individual en una carpeta, en este caso en el escritorio que es donde tengo el archivo. Fijaros, aquí hay una nueva carpeta donde tengo las cinco diapositivas. ¿Qué haremos ahora? Nos vamos a Teams y cargaremos estas cinco diapositivas como fondo. Y aquí estamos. Una vez dentro de la reunión, vamos a aquella sección que ya habéis aprendido en el vídeo anterior, que es la de cambiar el fondo, aplicar efectos de fondo y podemos aquí agregar nuevo. En este caso, lo que tenemos que agregar son las cinco diapositivas que nosotros queramos. He agregado las cinco y si os fijáis, las tenéis aquí abajo de todo. Que nadie se preocupe, por supuesto, después siempre podrá eliminarlas o podrá solamente subir dos, tres, aquellas que necesite. Lógicamente, este procedimiento no es cómodo para una presentación con diapositivas muy extensa. Pero, si lo que queremos a lo mejor es, en una videoclase o en una videoconferencia, destacar un determinado gráfico, pues, tan solo subiremos la diapositiva de ese gráfico, por ejemplo. Bien, vamos a seleccionar esta diapositiva para ponerla como ejemplo. En cuanto la seleccionamos, aquí aparece, como veis, señalada, le damos a vista previa y aquí abajo ya vemos, bueno, pues, una previsión de lo que va a ocurrir. Aplicamos y activamos el vídeo y que nadie se asuste por dos motivos. El primero, aunque parece que está recortada, el alumnado lo estará viendo bien. En cuanto yo quito esto, ya veis que la diapositiva aparece completa. Segundo, aunque el texto lo veáis dado la vuelta, el alumnado lo estará viendo adecuadamente. No ocurre, como en el caso del zoom, que podíamos mover un poco la imagen de quien está hablando. Así es que no os quedará más remedio que directamente moveros para, bueno, ubicaros en aquella zona de la diapositiva que más estiméis oportuno, ¿no? Y para dirigirnos a ella, pues, como veis, el efecto y la nitidez del silueteo no es tan buena como en zoom, pero no me cabe ninguna duda que este programa, igual que ha ocurrido con todos desde el confinamiento, se están mejorando a pasos agigantados día a día. Así es que estoy convencido que la función que tiene en zoom se implementará tarde o temprano también en Teams. Bueno, mucha atención. Lo primero que tendrás que hacer es entrar en Google Chrome y poner en el buscador Visual Effects for Google Meet. Pinchamos en el primer enlace que nos encontramos y esta es una extensión que tendremos que darle a Añadir a Chrome. Añadimos al propio navegador. Ya se ha añadido y entonces ahora tranquilamente nos iremos a una reunión de Meet. Le damos a Iniciar Reunión. Bueno, pues aquí estamos. Si os fijáis, me he venido a un sitio con un fondo en blanco para que, bueno, el resultado sea un poquito más satisfactorio. Vamos a entrar en la reunión con total normalidad, como si se tratase de una reunión normal y corriente de Meet. Y si os fijáis, aquí en la izquierda tengo este nuevo menú. No me voy a meter a explicar exactamente qué es lo que tiene porque tiene un montón de opciones pues para poder poner el fondo este atenuado, mejor dicho, difuminado, ¿no? Para poder difuminar absolutamente todo, como lo veis. Esta forma tan loca de introducir pues burbujas, en fin, un montón de opciones que cada uno, bueno, pues que las investigue porque se sale un poco del objetivo de este vídeo. La que nos interesa es esta, donde pone Green Screen. Es decir, se presupone que deberíamos de tener una pantalla en verde croma, pero entiendo que no todo el mundo en su casa tiene una pantalla verde o azul croma. Y siempre y cuando sea un fondo plano como el que veis ahora mismo, pues es suficiente. Así es que lo primero que tenemos que hacer es subir aquella diapositiva que queremos poner de fondo, pero ojo, así como en el Teams podríamos poner las cinco juntas y ir cambiando después una a otra, en este caso tendríamos que ir subiendo una otra de forma independiente cuando quisiéramos cambiar el fondo. Le damos a Upload Background y subimos como acabáis de ver, pues en este caso la diapositiva 2. Le damos, activamos esta opción ahora que ya está subida. Vaya, por alguna extraña razón de estas que solamente la tecnología logra controlar, me ha cambiado la configuración de la cámara, pero seguramente que si cambiamos de cámara ya no habrá problema. Ponemos la cámara propia del ordenador, volvemos a activar y bueno, pues aquí lo tenemos. Cosas de la tecnología. Bueno, pues este es el resultado. Bueno, pues hasta aquí. Recuerda el próximo vídeo una forma de hacer presentaciones en directo que volará a tu cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias!